Bueno, mientras esto pasa a nivel nacional, aquí en la ciudad capital hay muchas manifestaciones en colonias, barrios, fraccionamientos. Un tema que ya sabe usted, sigue creciendo, aunque las autoridades nos digan que no, es la cuestión de la inseguridad. Y precisamente ayer por la noche, bueno desde la mañana, vecinos de ahí de Palmas 1, citaron a los medios de comunicación para una reunión entre vecinos. ¿Qué fue lo que denunciaron? Precisamente la inseguridad que están viviendo. José Gil, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos Martínez, buenas tardes, nuestros auditores de la barra noticias. Como bien menciona, el día, esto fue el día de ayer por la noche, eso de las 20, 20, 30 horas, donde estos vecinos, estamos hablando más de 50, 60 personas se reunieron. Pues obviamente para hacer una manifestación, una protesta en contra de la ola de robos de las cuales han sufrido casi todos estos vecinos. No solamente en sus casas de habitación, no solamente robos a sus vehículos, sus motociclistas, sino también al esperar el camión, al caminar en las calles principales de este fraccionamiento de los andadores. Entonces, amantes de lo ajeno han hecho de las suyas. El modus operandi, en motos, con cascos para cubrirse los rostros, golpean a los vecinos y obviamente les roban sus pertenencias. Pero vamos a escuchar precisamente lo que digo en entrevista a la señora Rubí Torres, ella fue la que convocó a la reunión de los vecinos, hizo un llamado al gobernador, al fiscal general del estado, al secretario de Ciudad Pública, que si no hacen caso, ellos van a tomar justicia de propia mano. Escúchense. El motivo de la reunión es para que lleguemos a un acuerdo entre todos los vecinos de cómo le podemos hacer para que paremos un poco la delincuencia, porque pues han habido ya muchos vecinos afectados que les han robado motos, los han asaltado con cuchillo, con pistola, les han pegado. Entonces, nosotros ya ha llegado el punto en el que ya estamos hartos. Entonces, por eso convocé esta junta. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo a ver en qué acuerdo podemos llegar entre todos los que estamos aquí para que estén. Y se nos apoye y también por eso invitamos a las autoridades para ver cómo nos pueden apoyar ellos igual para parar un poco eso de la delincuencia. ¿Se han disatado la ola de robos aquí en Palma Azul? Sí. Ya esta semana hubieron tres. ¿A cualquier hora del día? De hecho, empiezan los robos que hemos especificado ahorita de las 8 de la noche a las 10 en la mera entrada de la unidad. Son las que se encuentran ya así esperando camión, esperando a sus hijos que bajen. En mi caso, yo salgo a esperar a mi hija que viene de las 10, 11 de la noche, solita. Entonces, el jueves asaltaron a una compañera del gimnasio con cuchillo. Ya es mucho. Eso fue el jueves, el viernes, asaltaron a un vecino. Le robaron también la moto. Anteriormente le robaron moto también a otro. A la vecina también junto con su niña la asaltaron. Entonces, ya como ya se desató eso, entonces, es que tomé esa decisión de hacer... ¿No hay vigilancia policíaca? No tenemos desafortunadamente. Y la hemos pedido y tampoco llegan. ¿Qué hacen los policías? Solamente vienen a la tienda a veces para que les firmen la hoja donde consta, que según ellos están pasando a vigilar. Pero no vienen. Ninguna autoridad, llámese policíaca, viene a la unidad. Pues que se nos apoye. Que se nos apoye con la vigilancia, porque la verdad sí lo estamos necesitando mucho. O sea, si ellos piden apoyo de la ciudadanía para los programas que ellos implementan, también nosotros no pedimos, exigimos que se nos dé la vigilancia de vida a la unidad. Pues por el momento tenemos varias propuestas. Tenemos, por ejemplo, salir, juntarnos entre cuatro o cinco vecinos y salir a rondar cada dos horas, cada hora. En la unidad. Tenemos a alguien... Armados, obviamente. Pues con lo que podamos. Con lo que podamos. Y si la verdad la autoridad no se hace responsable, entonces vamos a tomar justicia por... Propia mano. Uno, porque vienen con cascos, vienen en motos. Vienen en motos. Es el mundo superando. Es lo mismo. Y suben el cerro por minas. Poner cámaras en cada andador. Tenemos también poner unas lonas para los que ya están vigilados. Y ladrón que se presenta acá. Pues ya sabe decir que lo que... Escucharon a horas de la mañana, gente que va a llevar a sus hijos al kinder, a la escuela. Los han, ahora sí, lesionado con armas blancas. A los jóvenes los han golpeado. Comentaba yo un vecino a mi hijo. Fui a buscar a mi hijo al paradero y... Pues resulta que ya lo habían golpeado. Por cien pesos. Vivimos en el estado más seguro. Imagínate si eso pasa en un fraccionamiento que no está tan lejano del centro, que es una de las zonas donde debería haber vigilancia permanente. Y está sucediendo esta situación. ¿Qué no pasará en las colonias donde no entra inclusive la policía? No hay rondines. Pero ya lo escucharon. Lo que van a hacer cuando pasen los elementos a pedir su firma en las tiendas, en los negocios, en las escuelas. No les van a firmar. Así es. No les van a firmar, lo decían los vecinos, porque parece que se están burlando de nosotros. Dicen, realmente no hay vigilancia y por eso estamos sufriendo la ola de robos. Y ya dijeron, los vamos a agarrar y les vamos a partir su mandarín en gajos. La gente va a tomar justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque la autoridad no está haciendo su parte. Ya lo escuchó usted. No solamente son los robos. Ahí están las denuncias en la fiscalía. No hay una investigación. No hay un trabajo de inteligencia. No hay coordinación por lo que podemos ver. Y claro, la gente ya se cansó. Entonces, ¿qué esperan las autoridades? A que malmaten a un ladrón ahí para que entonces puedan hacer su trabajo y luego se llevan a la cárcel a un ciudadano que esté defendiendo sus bienes. ¿Qué necesidad hay de eso? Se supone que pagamos impuestos precisamente para que contemos con este servicio o vaya con el trabajo de la policía. Pero no pasa. ¿Y sabe qué? Haciendo un recorrido por toda la ciudad, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los fraccionamientos, los barrios, los vecinos han tenido que organizar porque la vigilancia no más no se da abasto. No pueden con los delincuentes y eso es lo que tiene indignada la ciudadanía porque los efectos negativos se resienten, pues ya sabe usted, no en las mansiones, en las casas, en las viviendas de la gente de clase media para abajo son los más vulnerables. Los ladrones no se van a meter a una mansión donde haya vigilancia, donde haya cámaras, ya sabe usted, donde haya guardias. ¿Por qué? Porque pues obviamente o es casa de un funcionario o de alguien muy poderoso o que tiene poder económico. Yaguas, porque hasta te pueden balasear. Pero, a los que sí le están dando la torre, y ya lo vio usted, son inclusive a los negocios, pequeños comercios, donde llegan con armas de fuego, con armas blancas, cuchillos, navajas, machetes, amenazar. Y lesionar también. Y lesionar. Y la policía, ¿dónde está? Y las cámaras, y todo eso que debería funcionar coordinadamente, ¿dónde está? Eso es lo que preguntan los ciudadanos y esa es la realidad de lo que está pasando. Pero bueno. Así es. También ahí, perdón licenciado, estuvo acompañándonos un representante de ahí del ayuntamiento, al cual le pidieron pues apoyo también no solamente en el tema de seguridad, y que también va acompañado de la mano las luminarias. El alumno público. Sí, es que eso es. Porque decía ahí las vecinas, tenemos lotes baldíos y no hay luminarias. En los andadores no hay luminarias. Es que si realmente hubiera coordinación entre los niveles de gobierno, vaya, los que tienen contacto y solución directa con los ciudadanos, este tipo de situaciones no estarían pasando. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Lo que dicen los ciudadanos. No hay luminarias. Por una parte, no hay las luminarias. No las han puesto o están fundidas las lámparas. Dos, los lotes baldíos. No han multado, no han exigido al dueño que las manda a limpiar o a bardear. Tres, no hay rondines, los ciudadanos son presa fácil de los delincuentes. Si hubiera coordinación, si le existiera esa coordinación que escuchamos en los discursos, otra cosa sería. Porque ya los ciudadanos se organizaron. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperan las autoridades para ponerse a trabajar? Por cierto, ¿ese distrito de quién es? Es el distrito. Uno. Seis, no, es el seis. ¿Es el seis? Ah, es el seis. O sea, ¿quién es el diputado? Creo que es... Carla Toledo. Carla Toledo. Carla Toledo. ¿Y por qué no se fue a tomar su foto y su selfie ahí con los vecinos? Ahí es donde deberían estar. Pues no, la tribuna dice, como los diputados, que sí trabajamos, y sí caminamos, y sabemos la necesidad de los ciudadanos. Sí se toman su selfie, pero porque trabajan realmente, porque esto es lo que deberían de hacer, pues eso es obviamente. ¿Qué es lo que debería hacer, por ejemplo, el diputado o la diputada de ese distrito? Obviamente, coordinarse con el funcionario municipal e ir directamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, señor, ¿a qué hora la vigilancia? A ver, ayuntamiento, ¿a qué hora las luminarias? Ir resolviendo, eso es lo que tienen que hacer. A ver, ¿quiénes son los dueños de esos terrenos bandidos? Ajá, o que los manejen, o que los limpien. En un momento, el ayuntamiento, nosotros lo limpiamos, pero que lo vamos a cobrar. Que lo cobren al dueño. Pero no fue el único. No fue el único. También vecinos y ciudadanos ahí del Infravit Calá, que habitan sobre la calle Cunduacán por Chancalá, pues denuncian anomalías, tortuguismo en la Fiscalía General del Estado, de algunos de sus funcionarios. Porque dicen ellos que parecen más empleados de las aseguradoras. ¿Y por qué de las aseguradoras? Ahí mencionaron a esta aseguradora Ban Norte, porque resulta que ellos, el pasado 2 de enero, pues fueron víctimas de daños a propiedad ajena. Un camión de la empresa Mureas de Campeche, al parecer, lo dejó mal estacionado el chofer, se le tumba la velocidad, se va, choca un vehículo, un instantía 2012, lo arrastra, lo proyecta contra la barda y el portón de otro predio, y el camión también daña otro predio, además, tres predios dañados. Obviamente, esto fue lo que dijo en su entrevista la señora Gabriela Katsinku y la señora Araceli Saray Pinto Vargas. Escuche usted. El día 2 de enero de este año, estaba estacionado mi carro aquí en la puerta de mi casa, y un camión de pasajes de la línea de murallas, que es un vecino que se acaba de pasar a vivir en esta casa, dos casas arriba de la mía, trae su camión y lo estaciona. Es un cerrito, ¿no? Y, pues, el señor no tuvo la precaución de dejar el camión bien estacionado, no puso bien los frenos, y el camión se vino hacia abajo y golpeó a mi vehículo, lo arrastró hasta las dos casas hacia abajo de mi vecino, y ahí el camión se desvió y agarró hacia del otro lado de la calle y golpeó la casa de la esquina de la vecina. Ustedes pueden ver ahí la casa, todavía tiene los daños ahí. ¿Por qué? Porque la aseguradora, en ese momento que se puso la denuncia, obviamente, como todas las aseguradoras, pues, hacen trato con los afectados, pero luego no cumplen, y entonces, pues, uno, como no es licenciado, no sabe, pues, se deja llevarnos por lo que ellos te dicen, te prometen. Pero estamos ahorita ya a mes y medio, y el licenciado de la aseguradora no nos ha dado la cara. Y todo lo que hemos sabido lo sabemos por medio de la fiscalía. Y mi molestia es de que la fiscalía es una dependencia que no es ni juez ni parte, no debe estar ni a favor ni en contra, ¿sí? Y entonces, lo que estamos ahorita detectando es que ellos parecen más que trabajan para la aseguradora y no para los afectados, porque todo lo que el licenciado quiere, así no lo saben, se lo dicen a ellos, pero el licenciado nunca ha dado la cara. Y otra cosa, que han incurrido en una falta, en un delito, en la fiscalía, que nos han mentido a nosotros, porque después que se hicieron los trámites allá, nos salen de que van a mandar el caso al centro de justicia alternativo. O sea, una dependencia menor, que no tiene, a nosotros no tiene ninguna relevancia, que le ayuda a ellos, a la aseguradora, pero a nosotros, ¿no? En la fiscalía fueron dos, y en el primero no se presentó el licenciado, y lo mandaron a citar de nuevo y tampoco se presentó. La fiscalía fue la que le dijo a mi esposo que él tenía que sacar el vehículo del corralón, él lo tenía que sacar y él tenía que pagar los gastos de estadía y la grúa, y que después, cuando se terminara el caso, entonces ellos iban a hacer la reposición. Y entonces yo digo, eso es lo que a mí me parece sumamente injusto, porque ¿por qué uno tiene que cubrir esos gastos? O sea, ellos se tienen que hacer responsable, porque para eso el camión tiene su aseguradora, ¿no? Y ellos son los que deben de cumplir con todo eso. Es un mes y medio que no tengo mi vehículo, y pues la verdad me gusta mi vehículo. Y lo peor del caso es que no te dan la cara. Ya llevamos el vehículo al taller, el taller, el mecánico ya dijo que el carro no tiene reparación, que es pérdida total. Sí, imagínense, o sea, la gravedad, ¿no?, de lo que fue el accidente, al grado de que en la puerta de mi casa me causen una pérdida total a mi vehículo. Entonces, yo lo que he notado por parte de la fiscalía, que han incurrido en una falta. ¿Por qué? Porque cuando nos canalizaron al centro de justicia, nos dijeron que era para que nos citaran a todos los involucrados, y que el licenciado nos iba a decir cómo íbamos a quedar. Resulta que cuando nos presentamos a la cita en el centro de justicia, nos dicen que los vecinos no estaban citados. Pero, ¿por qué? Si nos dijeron de ahí, de la fiscalía, que aquí nos íbamos a reunir todos, nos dijeron, no, es que a ellos, dice, en el transcurso de esta semana, la aseguradora les pagó. Pues, obviamente, yo tengo a mis vecinos acá cerca. Yo me apersoné a hablar con ellos, a preguntarles si eso es verdad, y me salen los vecinos con que no, no les han pagado. Hasta el sol de hoy, no les han pagado nada. Entonces, ¿por qué miente la fiscalía? Eso es un delito. Entonces, ya son dos mentiras en las que ocurre. Por eso es que yo puedo darme cuenta que digo, o sea, eso es un nido de corrupción, tanto con la fiscalía como con las aseguradoras. Araceli Saray Pinto Vargas. Una de las afectadas, por el accidente del camión, tenía una bardita y esa fue la que evitó que el carro de mi vecina entrara a mi casa. El carro lo único que hizo fue que rayó mi portón y al momento de golpearlo, se cayó. Pues mi esposo ya tuvo la forma de, o sea, vio la forma de subir, de que podamos subir y bajar el portón porque pues eso lo necesitamos, es para que nosotros podamos meter nuestro carro, para evitar estos ciertos accidentes de que un vecino loco venga y pase un accidente y pues le voy a pasar algo a nuestro carro. Desgraciadamente le pasó a nuestros vecinos. Así que pues, o sea, y hasta ahorita no nos han ni contestado mensajes. Nosotros hemos estado llamando, no nos contestan. ¿Quién no le contesta? Y el licenciado no nos quiere dar el teléfono de licenciado. Pero hasta ahorita yo quiero sumar a esto de que ayer le estamos llamando al abogador y le estamos pidiendo el número del licenciado porque ayer que fue la cita no se presentó y le marcamos al abogador para que nos diera el teléfono y nos dijo que no nos los puede dar hasta que hable con él y él lo autorece. Eso es algo, o sea, ilógico. O sea, él debe de tener contacto con todas las personas que están involucradas. Pero al final el representante de esta asegurada banorte pues no ha tenido ningún acercamiento con ustedes, ¿no? Para nada. No, de hecho mi esposo tenía su, tiene su número de teléfono y no le ha contestado ningún mensaje. Igual denunció usted a la fiscalía. Sí, igual. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es que no nos han llamado. Ellos son los únicos a los que les han dicho que ya le trajeron citatorio y todo eso. Ya nosotros no nos han dicho nada. O sea, al contrario, ya les dijeron a ellos que según ya nos pagaron, o sea, no tenemos nada. Si no, yo ya hubiera repuesto lo que se cayó. Pero no, no. Ni siquiera nos contestan los mensajes. ¿Qué tal, licenciado? Nido de corrupción. Ahí en la fiscalía, en las aseguradoras, más parecen, alguno del personal que elabora ahí en el Centro de Justicia Alternativa, como bien decía la señora Gabriela, más parecen empleados de las aseguradoras, en lugar de ser empleados neutros, ahora sí que servidores públicos. Servidores públicos. Exactamente. Y, pues incluso hasta les mienten a decirle a la señora Gabriela, no, pues si a tu vecina ya le pagamos. Imagínate. Viene la vecina. No es cierto, a mí ni siquiera me han llamado. Pues sin lugar a dudas que eso lo tiene que revisar el fiscal, porque ahí están las acusaciones directas de los ciudadanos. Pero creo que este asunto tiene que ver mucho con algo que hemos visto de manera recurrente. ¿A qué me refiero? A ver si me ponen, por favor, a cámara. Digo, ¿qué onda con ustedes? Dejen de estar chateando, por favor. ¿Por qué? Vea. Porque es un tema sensible. Le voy a recordar solamente de los últimos casos más sonados. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Eduardo Arevalo, que fue diputado, que es el titular director del Instituto de la Junta que atropella a un señor? Son accidentes. Sí. Yo no estoy diciendo que él tenga la culpa, porque luego sus seguidores de Eduardo Arevalo se enojan. Yo lo conozco, medio muy bien con él. Por cierto, le mando un saludo. El caso de Julio Sárate, vocero del Instituto Campechano, fue vocero del Instituto Campechano, también atropella a un muchachito. Bueno, por decir los más sonados, pero todos los días hay muchos accidentes. Cualquiera se puede ver involucrado en esto. ¿Cuál es el? El del camión que arrolló a una señora y falleció el día que vino la visita del presidente. Ah, espéreme. Y que en el juez de control, el señor está llevando su caso de manera en libertad, firmando periódicamente, y más de un millón de pesos que es la reparación del daño. Pero, ahora va el detalle, y esto nos enteramos apenas en estos días, que la aseguradora no le ha pagado nada a la familia de la Hoyoxiza. Imagínese. Y acabas de tocar al punto que quería yo llegar, al tema medular, porque en el caso del transporte, se supone, y la ley lo establece muy claro, que para que esos camiones de transporte urbano puedan circular, tienen que tener su seguro, su seguro que protege a los usuarios al día. Desafortunadamente, el que tengan ese seguro al día, no le garantiza a los usuarios del transporte, ni a quien paga un seguro, el que la aseguradora se vaya a ser responsable. Y vea, por los daños, que en un momento dado, como en este caso del camión, pues ocasionó este vehículo pesadísimo, que se lleva un vehículo, choca una casa, causa daños, bendito Dios, no mató a nadie. Pero al punto que quiero llegar es, ¿por qué, si recurrentemente estamos viendo que las aseguradoras agarran y se pasan la ley por donde quieran, ¿por qué los diputados no se han puesto a trabajar sobre ese tema? Ayer le comentaba, y voy a insistir en lo mismo, el tema del transporte y el que paren sus unidades, y déjese usted que el gobierno sea rehén de los transportistas, los ciudadanos pagamos los platos rotos, porque a los señores dijeron, ah, vamos a presionar al gobierno, paramos a las unidades, que se joda la gente. ¿Dónde está el que la autoridad, el que nuestros representantes populares luchen y trabajen, modernicen las leyes, en beneficio de los ciudadanos, cuidando el bien común? ¿Dónde? ¿No lo entienden todavía que es su trabajo? ¿Que para eso los pusimos ahí? Y todavía sale un idiota a decir, agradezcanos porque tienen luz, hágame usted el cabrón favor. Es que es el colmo, y lo tengo que decir como es. Entonces, sobre esos temas que son sensibles para la sociedad y que en donde se puede haber afectado cualquiera, aún pagando su seguro, es donde los diputados encabezados por Ramón Mendelán y el resto de las facciones se deberían de poner a trabajar. Porque no hacen nada más que cobrar y levantar el dedo. Nada más. Entonces, señores, a ver hasta qué horas se ponen a trabajar. Tengo entendido que el día de hoy un diputado de un partido de oposición hizo una propuesta sobre esta cuestión del transporte. Ahorita se los voy a explicar a Farideh. Pero son las cosas que pasan todos los días. Y le vuelvo a repetir, mañana usted va a ver al afectado y entonces va a estar como las señoras, las vecinas de este fraccionamiento, pues mentando madres y culpando a la fiscalía porque no hacen su trabajo, porque le avisan más al de la aseguradora que a los afectados. ¿Y todavía quieren que los ciudadanos estén contentos con su actuar? Hombre, claro que ya se recontrapasaron. Pero bueno, hubo algo más sobre esto. Sí, y precisamente hablando de los diputados, los vecinos hicieron este llamado no solamente al fiscal ni al gobernador, también precisamente a estos diputados. Escúchese. Yo hago un llamado al fiscal, al fiscal en general de aquí de Campeche, para que se meta a revisar todo ese trabajo que hacen los licenciados que hacen allá. Porque no es posible de que, o sea, uno llega a la fiscalía y ahora ya está como delincuente, como en los aeropuertos te tratan. O sea, tienes que dejar todo, todo lo que traigas en una charola para que puedas pasar cuando los delincuentes son ellos. O sea, que a uno que está afectado no le ayuden y vas tú allá y te tratan como un delincuente. No puede ser. ¿Qué está haciendo el fiscal? Igual al gobernador del estado, a los diputados que van allá a la Cámara de Diputados, a legislar, que legislen leyes en favor de la población, no de empresas, no de gobiernos, no sea de la población, porque en este caso a mí ya me quitaron mi patrimonio. Uno con sacrificio compra las cosas y ya de la noche a la mañana ya no tienes vehículo. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar? ¿Que si se va a juicio? Como dos o tres años. O sea, yo dos o tres años me voy a quedar sin vehículo, sin deberla ni temerla, en la puerta de mi casa. O sea, no se vale eso. No se vale, no es justo eso que están haciendo. Que el fiscal, por favor, que llegue a oídos del fiscal y que haga algo igual. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está trabajando en eso, en combatir la corrupción. Y ellos con una alta autoridad deben de sumarse a esa causa. Las aseguradoras no sirven para nada. No sirven para nada. O sea, tú pagas, 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 pagas. Y luego, ¿qué? De todas maneras, uno tiene que dar 20 mil vueltas. Lo ve. No lo digo yo. Lo dice la gente. Todos salimos afectados, inclusive un servidor. Y cualquiera puede salir afectado. Pero, ya saben, pues no son temas que ameriten ser analizados en el Congreso. No. Pues al señor, si le pasa algo, levanta el teléfono. Señor fiscal, mi caso, inmediatamente atiendan al diputado. ¡Claro! Pero estas señoras, que siguen dando tumbos, y hasta se enferman cuando de hacer tantas virus. ¿Qué necesidad hay de eso? Pero bueno. Tengo una llamada al estudiante.